Hola amigos, hoy voy a preparar un delicioso cañón de cerdo con manzanas, es super delicioso y muy fácil de hacer. Les cuento que esta receta les puede servir para una ocasión especial o para por ejemplo la cena de navidad. Los ingredientes que yo voy a utilizar son una cucharadita de pimienta, tomillo, orégano, comino y una cucharadita de ajo triturado, una taza de azúcar morena, una cucharada de mostaza, media barrita de mantequilla que vienen a ser más o menos 60 gramos. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, un kilo de cañón de cerdo, 5 manzanas, yo les sugiero a amigos que utilicen de estas manzanas rojitas ya que son un poquito más dulces que las verdes. Recuerden que al final del video yo siempre dejo los ingredientes para que les sea más fácil tomar nota de cada receta. Lo primero que vamos a hacer es en un bowl colocar la mantequilla, le vamos a agregar la cucharada de mostaza, un poco moreno y también las especias, la pimienta, el tomillo, el orégano, el comino y el ajo triturado. Si ustedes quieren pueden utilizar ajo en polvo y vamos a ir mezclando todo muy bien, vamos a ir mezclando con paciencia para integrar un poco el azúcar con la mantequilla. Para que nos quede como una pasta. Miren, así me ha quedado la mantequilla con el azúcar y las especias, como ven queda como una pasta. Ahora vamos a empezar a pelar nuestras manzanas, yo ya les quité la cáscara, ahora les voy a retirar el corazón. Si ustedes tienen un descorazonado, muchísimo mejor, si no lo hacen así como lo estoy haciendo yo no hay ningún problema. Una vez que ya le quitamos el corazón, la vamos a empezar a cortar en gajitos, así gajitos delgados, como si fueran julianas. Vamos a ir haciendo esto con todas las manzanas, las vamos a ir picando como les digo, así en gajitos. Ahora vamos a empezar a trabajar con la carne, vamos a quitarle a la carne todos los gorditos de encima. Si ustedes quieren le pueden dejar los gorditos, los gorditos de la carne de cerdo dan buen sabor, no son como los gorditos de la carne de res, que son un poquito malucos, no. Los gorditos de la carne de cerdo dan buen sabor. A mi personalmente me gustan los gorditos del cerdo, pero hay personas que no les gusta, así que por eso yo se los retiro. Miren, ya mi cañón de cerdo está limpio, ya le quité los gorditos. Ahora yo lo voy a empezar a cortar por encima, así como en que estoy haciendo yo, pequeños cortes pero un poquito profundos. Vamos a ir haciendo esto con todo, todo el cañón. Como ven es muy fácil de hacer, es simplemente ir cortando un poquito y ya, no es demasiado trabajo. Esta parte sí les sugiero que la hagan con cuchillo pequeño, para que de pronto no se les corte de mucho el cañón. Son pequeños cortecitos. Una vez que ya le hicimos los cortes al cañón de cerdo, ahora sí le vamos a agregar sal por todos los lados. Y vamos a irla repartiendo muy bien y esparciéndola por todo el cañón. Listo amigos, ya cuando terminamos de agregarle la sal, le vamos a empezar a poner las manzanas. Vamos a irle poniendo las manzanas por los cortes que hicimos anteriormente. Así como ven que estoy haciendo yo, vamos a ir colocando bastanticas manzanas, las que nos quepa, tampoco es que tengan que echarle demasiada, no. Le pueden echar de a una julianita de manzana en cada corte, o si les cabe también dos. Miren amigos, yo ya le puse las manzanas por encima. Ahora voy a repetir el mismo proceso. Con delicadeza vamos a ir haciendo pequeños cortes y vamos colocando manzanas. Vamos haciendo cortes y vamos colocando más manzanas. Así sucesivamente hasta rellenar un poquito el cañón. Miren amigos, así ha quedado ya el cañón de cerdo. Como ven yo le puse manzanas por los lados, por encima y un poquito por debajo. Por debajo no le puse demasiadas, ya que si le pongo muchas por debajo, se me salían las de encima. Pero por los lados sí le pueden colocar bastanticas. Ahora le vamos a agregar la pasta de mantequilla, con azúcar y especias que hicimos anteriormente. Vamos a embabonar bien el cañón de cerdo por esta pasta. No hay problema si de pronto se les empieza a caer la pasta o si les sobra. Si les sobra no hay ningún problema porque la vamos a seguir utilizando. Simplemente colóquenle bastante por encima, ya que esta pasta va a hacer que el cañón se dore. Ahora en una refractaria vamos a colocar una capita de manzanas. Encima le vamos a colocar el cañón de cerdo. Y el resto de las manzanas que nos sobró, se las vamos a ir poniendo a toda alrededor del cañón. Así como estoy haciendo yo, no les tiene que sobrar manzanas, échense en las todas. También le vamos a agregar lo que nos sobró de la pasta de mantequilla, con el azúcar y las especias. Vamos a repartirla muy bien por todos los lados, así en pedacitos. Ahora le vamos a agregar una y media taza de agua. Miren, una taza de agua y la media. Vamos a meter nuestra carne al horno a 350 grados durante una hora. Les voy a explicar algo. Ustedes no tienen de pronto un horno, lo pueden hacer en el fogón, no hay ningún problema. Hacen tal cual el mismo proceso que hice yo, pero en vez de una refractaria, una olla. Y lo ponen en el fogón. Pasada la primera media hora, ustedes intentan voltear el cañón de cerdo, para que se les haga por el otro lado. Pero el resto es lo mismo. Miren, ya pasada la hora en el horno, así me ha quedado el cañón. Ahora yo voy a sacar el cañón de cerdo y lo voy a poner en un plato. Este juguito que soltó la carne y las manzanas, lo vamos a poner en una licuadora y lo vamos a licuar. Esta va a ser nuestra salsa. Nuevamente en la refractaria, yo voy a poner el cañón de cerdo y lo voy a llevar al horno a que termine de dorar por todos los lados, más o menos 10 minuticos nada más. La carne termina de dorar 10 minuticos en el horno. En una sartén vamos a echar lo que licuamos, o sea, nuestra salsa. Miren, yo aquí tengo 2 cucharadas de maicena. A estas 2 cucharadas de maicena yo le voy a agregar un poquito de agua y voy a revolver. Se la voy a agregar a nuestra salsa para que espese un poco. Si de pronto ustedes no tienen maicena, pueden utilizar 2 cucharadas de harina de trigo. Como les digo, ambas les funciona para espesar la salsa, ya sea harina o maicena. Una vez que la salsa empiece a hervir, la ponemos en bajo durante unos 5 minuticos. Miren amigos, ya el cañón de cerdo terminó de dorar. Si ustedes quieren no lo metan la segunda vez a que termine de dorar. A mí me gusta que esté bien doradito, ya sea el gusto de cada uno. Y ya amigos, simplemente es porcionar el cañón de cerdo y listo. Espero les haya gustado la receta, es súper deliciosa. Acompáñenla, miren, con la salsa que hicimos. Y esta salsa es súper deliciosa. Porque tiene el sabor de las manzanas y el dulzor del azúcar moreno. Y queda, pero súper deliciosa. Anímense en hacerla. No olviden comentar si les gustó y compartir la receta. Síganme en mi página de Instagram y en mi página de Facebook. Dios los bendiga amigos y hasta un próximo video.